A ver, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Johanna Castro, director de gestión en gestión patrimonial Perú y seré la moderadora del webinar de hoy. Antes de empezar, quiero en nombre de Credit Core Capital darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su compañía en este nuevo webinar de la serie de Historia, Arte y Cultura. Hoy nos acompaña Fernando Cortiñas, con quien hemos tenido el placer de compartir más de seis o siete webinars, donde realmente nos ha expuesto de todos los temas, desde la nueva ruta de la seda, la primera globalización, Wine Economics, el Imperio Español, que creo que por aquí derivamos en esta charla tan interesante, y sobre la ruta de Santiago Compostela. Les voy a dar un pequeño resumen de la historia de vida de Fernando, que creo que ya la conocemos un poquito. Él tiene experiencia en el mundo corporativo y en la docencia. En el mundo corporativo trabajó en consultoría con McKinsey, y en la docencia es profesor de L.E. Business School, y también es profesor visitante en distintas universidades alrededor del mundo. Antes de cederle el micro a Fernando, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas vía el ícono de Q&A que les aparece en su dispositivo, puede estar en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo de qué dispositivo están usando. Y vamos a hacer la mayor cantidad de preguntas al final del webinar. Y también recordarles que al terminar el webinar va a haber una pequeña encuesta, y que por favor nos ayuden a llenarla, que nos ayuda muchísimo en traerles contenido relevante y diverso. Y ya sin robarle mucho tiempo a Fernando, lo dejo para que empiece su charla. Buenas tardes, ¿me ven bien? ¿me oyen bien? ¿Sí? ¿Alguien que me diga si me ven? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, buenas tardes, buenos días. Vamos a empezar. Ante todo, como siempre, muchísimas gracias a Credit Corp por permitirme tener estos espacios con ustedes. Ya, como bien decía Joana, creo que esta es la octava o la novena vez que estoy compartiendo algún tipo de eventos con ustedes, y para mí es muy agradable. Esta vez tengo que hacer varios disclaimers antes de empezar. Es un tema muy sensible, es un tema muy personal. Esta presentación fue la que más me gustó a la hora de prepararla. Fue la que más me costó prepararla por el tipo de mensajes que tuve que pensar que quería dar. Esta presentación la tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Es como que tenía los ladrillos sueltos y me faltaba el cemento o la línea argumental para pegarlos, y creo que quedó más o menos algo homogéneo. Bueno, yo con todas las presentaciones que di hasta ahora, he perseguido dos objetivos. El primero fue transmitir algunos conocimientos. Hablo de transmitir conocimientos más que enseñar porque me parece petulante. Y, bueno, comparto conocimientos. Ese es un primer objetivo. El segundo objetivo claramente es entretener, divertir, a la vez que compartimos conocimientos. En esta presentación, además de estos dos objetivos, transmitir o compartir conocimientos, y digamos que sea de una manera divertida, voy a intentar hacerlos pensar un poco. Esta presentación nos explica, o me va a permitir explicar o darles a conocer mi punto de vista, sobre cómo fue la evolución de nuestra América, de dónde venimos, dónde estamos, y en alguna medida querría que ustedes pensaran cuál es la conexión entre lo que vamos a ver hoy, con lo que está pasando hoy en Perú, con lo que está pasando hoy en Chile, con lo que está pasando hoy en Colombia, con lo que viene pasando en Argentina desde hace unas cuantas décadas. Con ese contexto, ya saben que yo soy una persona que me defino como conservador, en lo político, liberal en lo económico, católico, una persona que podría llamarse de derechas, para que no quede duda nada más alejado de lo que es el socialismo, el comunismo. No obstante, hoy deberíamos tomar algunos mensajes de autocrítica a la luz de lo que voy a comentar. Tanto es así que me lo tomé en serio que me tomé la libertad de meter tres prólogos. El primero, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Armando la presentación descubrí que todos somos mestizos. Culturalmente todos, racialmente más de aquellos que querríamos creer. La presentación que vamos a ver hoy está hecha en base a fuentes públicas, y a lo mejor algunos hasta se cabrea de ver su apellido, de ver alguna familia cercana a ustedes mencionada. Me ha pasado cuando yo iba armando la presentación que descubrí algún apellido y llamaba a algún amigo mío, he llamado a un dato concreto, la llamé a mi polola, tengo una polola chelera, y le dije, Linda, llegué a la conclusión y descubrí que sos descendiente de Huayna Capac. No vean lo que me dijo, básicamente me amenazó con dormir afuera. Entonces, bueno, si hoy me echan del banco, si hoy me echan de estas presentaciones, ha sido un gusto conocerlos. No es culpa del banco lo que yo vaya a decir, es responsabilidad mía. Espero que lo tomemos con altura, con madurez, con humor. Y como dice Serrat, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Eso de que canta tú en español contemporáneo, como es catalán, y va envejeciendo ya, no sé si es español o contemporáneo, pero me gustaría que citáramos a Dante, ¿no? La yate, oña y esperanza, hoy quien trate. Abandonen toda esperanza a ustedes los que entran, ¿no? Y lo que van a ver acá va a ser, a lo mejor, un catálogo de la crudeza de lo que fue la conquista, con los claros y con los oscuros, y desde el lado conquistador y del lado conquistado. Pero cuidado, lejos de plantearnos qué pasó con los incas que se extinguieron y no los vemos. Ahí me acuerdo de Antoine de la Boasie, el padre de la química moderna, cuando dice, nada se pierde, todo se transforma. Para que ustedes se den una idea, cuatro o cinco presidentes bolivianos descienden de los incas, varios presidentes chilenos, bastante claritos, además, hasta el presidente Piñera descienden de los incas, desde Mario Vargas Llosa hasta Máxima Sorrelleta, reina de Holanda, descienden de los reyes incas. Entonces, una primera reflexión, los incas y los aztecas no se extinguieron, sino que se transformaron, y los que siguen liderando, los que siguen mandando, los que siguen formando parte de las clases dirigentes en nuestros respectivos países, son descendientes de los incas, más o menos blanqueados, más o menos transformados, o de los aztecas, pero allí están, y voy a pretender demostrarlo con nombres y apellidos. Y dicho de esto, allá vamos a la presentación. Entonces vamos a empezar a hablar, cómo se pobló América, qué es el mestizaje, conceptualmente lo vamos a encuadrar, vamos a hablar por qué surgió el mestizaje, cómo se fue cambiando la percepción del mestizaje, de ser algo que convivían españoles e indios, y posteriormente los negros, de una manera más que razonable, en algún momento la historia se torció, y la sociedad se empezó a blanquear. Vamos a tratar de entender por qué eso ocurrió, y todos los que no eran blancos empezaron a ser estigmatizados, hasta llegar a la sociedad de castas, que eso coincide con la administración borbónica, y las reformas borbónicas, que quisieron unificar y centralizar el control del imperio español, como hemos visto en su momento, con la presentación que tuvimos oportunamente. Entonces, vamos allá. América es el último continente al ser poblado, todos sabemos que por ahora, según lo que sabemos, el ser humano nació en Etiopía, y desde ahí emigraron a Asia, se disparcieron por Europa, cruzaron toda Asia, y hace alrededor de 13.000 años habrían cruzado a través del estrecho de Bering, durante las glaciaciones, aprovechando que había bajado el nivel del mar, y había habido un paso de hielo, cuando el hielo se congela, aumenta el volumen, baja el nivel del mar, entonces pasaron las dos cosas, bajó el nivel del mar, permitiendo que afloraran masas de tierra, y por otro lado había hielo, con lo cual podíamos caminar sobre hielo, lenguas de hielo, y entonces, aparentemente, la tesis de Clovis, que es un pueblo que está en el Midwest de Estados Unidos, dice que los seres humanos poblaron América hace 13.500 años. Pensando que el ser humano tiene de 3 a 5 millones de años, de acuerdo a lo que hemos visto cuando estuvimos en Etiopía, bueno, somos todos emigrantes, América estaba vacío, pero la cosa se complica más cuando a finales del siglo XIX, primero en Argentina, en la Patagonia Argentina, descubren rastros humanos, o restos humanos, que eran de 13.000 o de 10.000 años. Para complicar más las cosas, en Perú, luego en el año 69, también se descubren restos en la Cueva del Guitarrero, que son coetáneos con los de Clovis, con lo cual no podía ser que esto fuera nada más que 13.000 años, tenía que haber habido alguna migración antes. Monteverde, está cerca de Chiloé, se vuelven a descubrir restos todavía más antiguos en el año 73, de casi 15.000 años, y ya la guinda del postre la puso el descubrimiento de unos restos en pedra furada, que si bien los descubrieron en el año 73, se tardaron como 20 años en todavía estar estudiándolos, porque la primera datación, que decía que eran anteriores a 30.000 años, contradecía todas las tesis convencionales hasta el momento. La verdad que hoy no sabemos bien cómo ni cuándo se pobló América, la teoría de que vinieron a través del Estrecho de Bering sigue siendo la más sólida, pero lo cierto es que incluso 30.000 años no es nada cuando lo comparamos con los tres o más millones de años que lleva el ser humano arriba de la faz de la Tierra. Acá tenemos los primeros yacimientos de los Toldos, el Cueblo del Guitarrero, ahí está Monteverde y Pedra Furada. Entonces, esto lo saqué del Museo de América, me fui a tomar unas fotos que quería para esta presentación, que las vamos a ver. Entonces, fíjense que ahí es cuando llegamos a qué es el mestizaje. Bueno, el mestizaje obviamente viene del latín, mixticios quiere decir mezclado, es la palabra que se utilizó inicialmente para definir la mezcla de indio con blanco europeo, y ahora se le llama al proceso de encuentro biológico-cultural entre etnias distintas, en las que las etnias se mezclan, y que dan nuevo lugar o dan origen a nuevas etnias y a nuevos fenotipos y genotipos. ¿Qué diferencia entre genotipo y fenotipo? Bueno, genotipos son las características genéticas que nosotros llevamos en el ADN. Yo puedo tener el mismo genotipo que mi hermana, pero mi hermana, y es un caso real, es muy blanquita, tirando a casi rubia, pero se parece a mí. Eso es lo que nos diferencia, el fenotipo, que son las características externas que adopta una persona o una raza en función del entorno en el que está. Y entonces, dos personas con el mismo genotipo pueden tener fenotipos distintos. Y esto es lo que explica por qué de una familia de gente blanca, aparentemente blanca, a veces salen niños blancos, a veces pelirrojos, y por ahí les sale alguno más oscurito, porque empieza a jugar, a surgir los caracteres de las generaciones anteriores. Pero entonces, en particular, mestizaje es el proceso histórico que tuvo lugar en las Américas, que la llevó a su estado racial y cultural actual de mezcla. Básicamente, hay como cuatro etapas en América, entonces, este proceso se inicia en 1492, donde hay una mezcla entre europeos y nativos americanos. Yo estoy seguro que si el 12 de octubre llegó Colón, seguro que en julio del 93, como muy tarde, ya tenía que haber algunos nativos mezclados con europeos, ¿no? Por una mera cuestión biológica. Pero vamos a ver que tenemos algunos rastros un poquito más posterior en cuanto a lo que es el reconocimiento formal del tema. ¿Qué es lo que ocurre? Los españoles descubren un continente enorme, les hace falta mano de obra, pero claro, no van a traer españoles que quieren ser dueños de la tierra, entonces, tampoco pueden esclavizar a los indígenas. La reina Isabel y los reyes católicos se pusieron muy firmes en el tema que ellos eran súbditos en pie de igualdad con los restos de otros reinos y entonces no les quedó más remedio que empezar a importar negros de África. Ya hay registros de negros en el año 1501 en la República Dominicana, pero el proceso de importación de esclavos africanos comienza muy, muy, muy fuertemente después del siglo XVI cuando ya a mediados del siglo XVI después del 1550 cuando ya en esos primeros 50 o 60 años de conquista los reyes ya no los católicos sino Carlos V y Felipe II se pusieron firme con que tenían que defender los derechos de los indígenas. Vamos a ver que esto parece una contraposición. España como tal se oponía a la esclavización de los indios, otra cosa era lo que hacían los colonos o los caciques españoles, locales, que querían beneficiarse de la mano de obra local. En paralelo a la llegada de africanos y a la llegada de, digamos, de gente de África también empezaron a migrar sucesivamente europeos desde el siglo XVI pero también un montón de europeos no españoles y ya a mediados del siglo XIX empiezan a migrar de manera masiva asiáticos, chinos y japoneses en relación a Estados Unidos pero también en relación a las costas del Pacífico y a Centroamérica. Pensemos que quienes hicieron el canal de Panamá y los ferrocarriles entre Lima y Arequipa y demás eran muchas veces chinos y que Brasil tiene la colectividad japonesa más grande del mundo fuera de Japón además de mencionar que Perú ha tenido un presidente japonés hay colectividades muy grandes de asiáticos pero esa migración es posterior. Los ingleses como siempre intentando mezclar todo cuando Colón descubrió América ya decían que había habido galeses que habían llegado había un príncipe Mado que habría llegado a Florida o a Luisiana y que cuando los europeos llegaron se encontraron con indígenas que tenían ojos azules pero bueno esto de momento es un mito si sabemos que llegaron vikingos a Labrador en el siglo IX pero ninguna de las dos ha tenido impacto poblacionalmente fijémonos como era el esquema poblacional al año 1492 se calcula que América tenía estos datos que saqué del Museo de América unos 12 millones de habitantes en los primeros años de la conquista no solo hubo un montón de combates no solo hubo esclavizaciones sino que lo que más gente mató fueron las pestes las enfermedades que trajeron los europeos que diezmaron a los indígenas y permitieron en alguna medida que los europeos pudieran triunfar militarmente eso logró que la población se redujera más o menos en unos 3 millones de habitantes y eso es lo que se ve acá entonces ¿qué vamos a poner las cosas en claro? cuando decimos ¿los españoles fueron genocidas? no, no fueron genocidas mataron mucha gente sí mataron mucha gente pero nunca hubo la intención de exterminar a una raza que hizo ser genocida y ni siquiera podemos decir que los reyes católicos fueron genocidas o tuvieron intención de exterminar porque entre otras cosas lo metieron preso a Colón porque Colón sí era un hombre de negocios él quería esclavos los reyes eran ricos Colón quería hacerse rico entonces Colón dijo yo voy a vender esclavos voy a esclavizar voy a hacer plantaciones y voy a poner a los indios a trabajar la iglesia le empezó a poner límites le fueron conchimentos a los reyes bueno lo de siempre peleas entre el estado y los colonizadores y conquistadores lo cierto es que en 70 años 80 años la población americana había decrecido en 3 millones pero había empezado lentamente a subir la población de mestizos y de africanos para el año 1650 ya eran unos 10 millones de habitantes de los cuales unos 2 más o menos millones eran negros mestizos y europeos y a la hora de entrar el siglo XIX en los albores de la la guerra de la independencia ya estábamos hablando que indígenas puros quedaban algo menos de 8 millones pero mestizos eran unos 6 5 millones 5 millones y poco y el resto eran blancos y negros más negros que blancos perdón entonces fíjense que cuando nos ponemos a ver la población desagregada por grupos raciales América del Norte tenía algo más de 11 millones y medio de habitantes de los cuales casi el 80% eran blancos indios muy poquitos porque estaban en las praderas si había habido muchos esclavos africanos que se habían importado para las plantaciones sobre todo en Estados Unidos y mestizos muy poco porque los americanos que habían llevado mujeres consigo los ingleses en general no les gustaba mucho el mezclarse la América española era distinto éramos 17 millones de los cuales más o menos unos 5 millones y pocos serían mestizos la gran mayoría eran indígenas había algo más de un 5% de negros y el 20% eran blancos o que se decían blancos vamos a ver por qué pasó esto cuando lo desagregamos por zonas México era lo que hoy sería el país más poblado como sigue siendo lo de toda la América española tenía más de la mitad de su población indígena al igual que la América Central que tenía unos 3 millones pero casi el 70% eran indígenas los blancos eran minoría y en las Antillas curiosamente lo que es la zona caribeña ahí era donde se habían llevado más cantidad de africanos para esclavizarlos y trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de café etcétera la cosa en lo que es la América del Sur cambia fíjese cuando vemos la población estaba más distribuida Brasil es el país más grande lo era ya en aquella época tenía 4 millones de habitantes de los cuales la mitad eran negros lo mismo pasaba por ahí como en Venezuela que eran lugares donde tenían cultivos tropicales y a los negros los usaban para trabajar entonces en las plantaciones de caña en las plantaciones de café en las plantaciones de cacao donde hubiera en el caso de un país como Argentina realmente no había casi negros hay un 5% de negros que aquí me sorprende que no los pongan porque países como Chile como Argentina como lo que dice Uruguay la gente se manejaba mucho a caballo porque ahí eran lugares de tareas ganaderas entonces uno con poca gente podía manejar grandes extensiones de terreno salvo en los lugares donde estuvieran los indios encomendados encomendados estaban bajo la administración de alguien cosa que ocurrió en Paraguay cosa que ocurrió en Chile para evitar la teoría era que la iglesia iba a defender a los indígenas de los abusos de los blancos y los iban a proteger por eso los metían en reducciones en misiones en encomiendas que también se daban lugares abusos y muchos de ellos terminaban trabajando en minas pero por poner un poco ya a los albores del siglo XIX la composición étnica de cada uno de nuestros países era bastante distinta si vemos si vemos el mosaico a cómo está el año 2018 esta es la evidencia fáctica o empírica más grande todo lo que ustedes ven en azul es gente donde más de la mitad de la población es indígena o tiene mayoría de sangre indígena y cuanto más oscuro o ocre casi marrón oscuro es es donde el porcentaje de europeos es mayor si ustedes se ponen a ver el porcentaje europeo más grande de Sudamérica es Uruguay obviamente las Malvinas ya sabemos por qué no hace falta que entremos en detalles y curiosamente la provincia de Buenos Aires si nos ceñimos a lo que es la ciudad de Buenos Aires o los alrededores de Buenos Aires está casi en los mismos niveles que Uruguay pero yo lo que quiero llamar la atención es que los españoles donde fundaron las grandes capitales imperiales y los grandes imperios fueron el imperio azteca y el imperio maya más azteca que maya en México y el imperio inca que fíjense la parte de todo lo que es Ecuador, Perú, Bolivia es donde hay enormes cantidades de mayoría de sangre indígena o por ponerlo del contrario menos de un 20% de sangre europea esto es lo que hay y yo estoy seguro que si todos nos hacemos el análisis genético los análisis darían que los porcentajes de mestizaje son mayores ¿por qué razón? porque todavía el mestizaje es un estigma y acá es donde entramos en algún tema por ahí un poco complicado todos queremos vernos como blancos ¿sí? entonces cuando uno le pregunta a alguien ¿usted cómo se ve? y esto es el eurobarómetro ¿sí? los argentinos y los uruguayos pretendemos ser los más europeos o los más blancos del continente Argentina dice que el 90% es blanco Uruguay también ¿sí? y Chile pretenden tener un 60% de blancos Costa Rica en 46 y fíjense que el único país donde la gente dice soy indio puro es Guatemala ¿sí? porque acá esto está ordenado en función del grado de blanquitud y curiosamente sale como elemento disparador los que se reconocen puramente indígenas el resto es una mezcla donde bueno si reconocemos que hay un café con leche con mayores o con menores grados pero cuando nos ponemos a ver este estudio vuelvo a comentarnos lo hice yo lo hizo el doctor Liscano que es un mexicano de la Autónoma de México que es bastante antiguo es del 2011 yo creo que si ahora aplicáramos las nuevas técnicas genéticas daría que el porcentaje de mestizaje es mucho mayor resulta que el país más europeo de América genéticamente hablando es Uruguay seguido por Argentina con 88 85% Costa Rica Chile está en quinto lugar después de Puerto Rico no sabemos qué es Puerto Rico y cuidado que en Brasil hay muchos blancos ¿por qué? porque está bien es un país enorme son 220 130 millones pero bueno la mitad son blancos o casi blancos yo estoy convencido que si aumentamos el tema de hacer más análisis como con el COVID los porcentajes de mestizaje saltarían ¿y cuáles son los que terminan teniendo poblaciones indígenas mayoritarias? Bolivia Guatemala pero no tanto como ellos querían ser y Perú donde casi la mitad de la gente son indígenas puros ¿sí? y después tenemos países con altos grados de mestizaje Paraguay es muy mestizo México es muy mestizo Nicaragua fíjense que están por encima del 70% El Salvador y Honduras en un 91% y en un 87% o sea que el continente es un gran café con leche desde el blanco blanco nieve como puede ser Yuya hasta los negros más oscuros que ustedes se puedan imaginar entonces bueno vamos a empezar a ver qué pasó en lo que llamamos la época colombina imagínense ustedes tres calabelas llenas de marineros llevaban dos meses y poco iba a decir y pico pero los chinos se me enojan sin ver tierra sin ver mujer creían que se iban a morir y de repente encuentran una tierra donde les dan de comer donde al principio no los maltratan y donde las mujeres van desnudas yo estoy seguro que no hubo que esperar menos más de un año a los nueve meses seguro que habrán nacido unos cuantos sin embargo el primer registro de abuso sexual lo tenemos en el segundo viaje de Colón Colón se llevó a un amigo de él de la infancia que se llamaba Miquel de Acúneo que eran amigos de chiquitos el padre de Colón y el padre de Miquel eran socios y esta era una especie de turista de colado que viajaba en primera y entonces lo nombraron cronista del viaje entonces él relata que el almirante le regaló a una india hoy lo meterían preso dice yo estaba en la barca me regalaron estaba con una con una caribe que me había regalado el almirante bueno se me despertó el indio quise abusar ella me clavó las uñas le pegué cuatro azotes y parece que después la cosa terminó muy bien entonces es el primer registro de abuso sexual que tenemos y de intercambio sexual por lo menos confesado de manera escrita y esto le empezó a poner los pelos de punta a los reyes católicos que eran millonarios eran reyes y que se tomaban el tema de la cristianización muy en serio no se olviden que España venía de 800 años de pelearle al moro o sea que la religión y ser fervientemente católico era una una bandera política como los polacos en la época del papa boitila donde ser católico era una bandera contra el comunismo y de afirmación nacionalista entonces ¿qué es lo que pasó? tenemos el primer abuso sexual en el año 1495 en ese mismo año Colón manda 300 esclavos para vender creyendo que se los iban a dejar vender y ahí saltó la reina la reina Isabel y le dijo cuidado estos son no son esclavos son vasallos míos ¿quién le dio la autorización al almirante para vender a mis vasallos que están en igualdad con los de los reinos de Europa? entonces no solamente sacó una cédula suspensiva prohibiendo la venta de esclavos sino que en el año 1500 sacó una provisión resolutiva anticipándose y diciéndole que no podía traer esclavos se lo volvió a decir expresamente antes de un viaje que hizo en 1502 Colón miraba de costado lo terminaron metiendo preso por abusos y por querer pasarse de listo y la reina ya en 1503 cuando lo reemplaza Colón como gobernante de los territorios de ultramar lo pone a Nicolás Obando y le recomienda que lo que pueden hacer es casarse con los locales para que al final todos terminen siendo iguales dentro de los reinos de los reyes católicos y la reina es muy explícita en el año 1504 su testamento deja toda una una cláusula que hace llorar a la gente protegiendo a los indios porque ya los curas sobre todo los dominicos que fueron los primeros en llegar Fray Bartolomé de las Casas que había ido curiosamente como encomendero él vio él iba a esclavizar indios vio los abusos y como terminaba eso se empezó a defender y sin querer lo abrió la puerta a que bueno los indios no pero entonces traigamos negros porque alguien tiene que trabajar la cosa sigue el rey Fernando el Católico ya muerta la reina Isabel pasa las leyes de Burgos pasa las leyes de Valladolid imponiendo siempre reglas tendientes a la protección de los indios entonces Colón como decía era un déspota cuando quiso vender esclavos el obispo de Badajoz viendo que esto iba a tener problema le dijo que él no los iba a vender le pregunta a la reina que hay que hacer y la reina le para las patas a Colón y es muy clara porque nos querríamos informarnos de letrados teólogos y canonistas si con buena conciencia se pueden vender entonces esto provoca tiranteses con los reyes católicos Colón lo mete en preso lo destituyen y bueno sigo avanzando con esto de hecho la reina ordenó devolver a los indios y prohíbe que los esclavicen y es muy clara que poder tiene mío el almirante para dar a nadie a mis vasallos los indios son mis vasallos no son mis esclavos y ahí es cuando la reina se convierte en la primera defensora de los derechos humanos cuando hablamos entonces de la leyenda negra de los españoles acá hubo de todo los reyes realmente no estaban interesados en esclavizar a nadie querían incorporar de manera efectiva los reinos los curas que entendieron el mensaje iban a defenderlos pero los conquistadores y los colonizadores querían plata y como estaban a 8000 kilómetros cada vez que podían se saltaban a la ley entonces de hecho la reina fomenta el mestizaje cuando ordena a Nicolás de Obando que fomente los matrimonios mixtos que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona española o sea nosotros en la época de sus majestades católicas y de los austrias éramos ciudadanos en pie de igualdad de los españoles de la península y el testamento es muy clarito y no consientan ni del lugar que los indios reciban agravio alguno más manden que sean bien injustamente tratados y si algún agravio han recibido que los remedien esto está en castellano actual acá me permito transmitir el castellano antiguo pero para no aburrirlos lo paso ¿dónde es que se fastidia todo esto? bueno la primera etapa colombina los españoles se encuentran con la realidad americana y tienen que ver cómo van a administrar los territorios por eso es que cuando ya la reina toma conciencia y empiezan a invadir o a colonizar el continente empiezan a buscar una reorganización jurisdiccional económica y social de los territorios los dominicos liderados por Frantón de Montesinos y Bartolomé de las Casas empiezan a levantar leyes en defensa de los indios ¿sí? y esto dura todo lo que es Carlos I y Felipe II hasta el punto tal como las leyes se iban haciendo de manera gradual el derecho indiano es un derecho consuetudinario y es un derecho gradualista y asistemático esta parte me la voy a saltar porque si no me tiro la mitad de la conferencia tal vez iría cuando diéramos la de las misiones lo cierto es que se termina haciendo una recopilación de los reinos de Indias y esto dura hasta el año 1680 pero ¿dónde se fastidia el invento? se fastidia a partir del siglo XVIII recordemos que en el año 1701 empieza la guerra de sucesión española los austrias desaparecen de España vienen los borbones los borbones no son para nada federales son centralistas siguiendo un modelo francés y entonces los reinos de Indias dejan de ser reinos de Indias ¿sí? para pasar a ser colonias y entonces empezaron a apretar las tuercas y eso no solamente cambió las reglas de juego para los indios y para los negros sino también para los criollos que empezaron a ver cómo perdían poder entonces una familia criolla que podrían ser perfectamente blancos y que llevaban 200 o 300 años al 1700 bueno 200 desde que habían llegado en el 1500 estamos en el 1700 si a ver yo llevo 200 años acá conquistando colonizando y ahora me van a empezar a poner límites ahí es donde los criollos empezaron a patalear porque incluso los criollos pasamos a ser ciudadanos de segunda en relación a los ciudadanos de la península esta me la voy a saltar si después llegamos y entonces ya había muerto Fernando el católico ya estaba Carlos V y de hecho estaba muy maduro a punto de morir ahí se arma una gran discusión entre el rey Bartolomé de las casas que fue el gran defensor de los indios con otro cura que se llamaba Ginés de Sepúlveda a los españoles les gustaba el método del caso como en Harvard entonces el rey se ponía y le decía a uno que discuta con el otro argumentos a favor y en contra y a partir de acá entonces todos los dominicos que eran la avanzada intelectual de la iglesia Francisco de Vitoria que había sido el maestro de todos ellos Fray Bartolomé de Carranza y Domingo de Soto se pusieron a defender a los indios y las leyes surgieron las leyes nuevas para proteger a los indios ¿sí? entonces no me voy a extender en esto quiero llegar ahora a las causas gerenciales y políticas del mestizaje y me voy a empezar con esto yo me sentí muy mal cuando murió mi querido y admirado Sean Connery y alguien me dirá Corteñas ¿qué te tomaste tomaste pisco puro que estamos hablando de los incas tenés poco tiempo y te remontás a Robin Hood para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol ¿cuál es la historia de Robin Hood? la señorita tan linda que está acá que es Elizabeth Mastrantonio pasa por ser la heredera de uno de los últimos caballeros sajones ¿sí? que habían sido invadidos por los normandos Inglaterra cuando llega Guillermo el Conquistador y de casualidad gana la batalla en Hastings en 1066 el tipo llevaba 10.000 15.000 normandos Inglaterra tenía entre 3 y 4 millones de habitantes sajones ¿cómo hacen 10.000 tipos para conquistar efectivamente a los sajones? exactamente igual que lo que hicieron los españoles me cepillo a los herederos varones de las castas sajonas o los escondo caso a los caballeros normandos con la heredera del trono sajón y entonces mis hijos imperan no porque sean hijos de conquistadores sino porque son hijos de la nobleza local y esto es lo que se cuenta no solamente en algunas de las versiones de Robin Hood sino también en Ivanhoe aquellos de ustedes que hayan crecido sin internet y sin Netflix y como yo leíamos a Ivanhoe se cuenta esa misma historia y esto es lo que pasó fíjense que ahí lo tienen al rey bendiciendo el matrimonio entre un sajón que era proscripto por ser sajón y la termina casando con Mariana de Loxley y esto es lo que vemos en la iglesia de la compañía cuando vemos el casamiento entre Martín de Loyola y la la princesa Beatriz Neustra es un mensaje político este hombre después vamos a ver cuando lleguemos a analizar su linaje muere sin descendencia muere en Chile peleando contra los araucanos o mapuches en el sur deja algunos hijos pero el linaje se extingue con los marqueses de Oropesa y entonces fíjense que es interesante porque acá lo que estamos viendo es que se fusiona por el lado de la ñusta a Huayna Capac y a todos los los monarcas incas que están en la parte izquierda de la pantalla y el señor que se llamaba Martín de Loyola descendía de Íñigo López de Loyola más conocido como San Ignacio de Loyola y de Alejandro VI el Papa Borgia Alejandro VI Borja que pasó cuando los valencianos Borja pasan a Italia se italianiza el apellido y se convierten en la familia Borgia y es por eso que lo vemos también a San Francisco San Francisco de Borja Duque de Gandía en la misma o sea uno al final era cuico era pijo toda familia que se precie tenía que tener reyes, papas obispos y generales si no tenían títulos de nobleza entonces fíjense que esta señora empiecen desde abajo esta señora que era Beatriz Ñusta era hija nieta de Manco Capac bisnieta de Huayna Capac se casa con Martín García de Loyola hija nieta sí bisnieta esta está acá hija nieta bisnieta y se casa con Martín García de Loyola que tienen una hija que son los marqueses de Torpesa pero mueren sin descendencia entonces ahí se extingue el linaje a mí me sorprendió la primera vez que la vi en la en la antiglesia de la compañía pero más me sorprendió cuando la vi en la sacristía de la iglesia de la compañía que es un barroco mestizo espectacular está a una cuadra de la plaza mayor de la equipa pero esta no está está en la sacristía y es una pintura fíjense que es la misma pintura ¿por qué razón los jesuitas o los españoles tendrían ganas de pintar dos veces la misma pintura? porque en realidad esto era un mensaje político y en esa época la gente no sabía leer la mejor manera de tenerlos controladitos con una minoría blanca como los sajones en Inglaterra era mostrarles a los locales que no se revelaran porque ellos lo que hacían era dar continuidad a la línea gobernante de los incas tal como habían venido sécula séculorum y esto creo que está clarito y se ve bien ¿no? el mestizaje en cualquier caso también tenía una vertiente gerencial más allá de facilitar la dominación o el control necesitábamos tener gente que nos enseñara las lenguas las costumbres poder entender lo que hablaban tener un poco intérpretes y lo que tenemos que entender es que el mestizaje fue una experiencia fundacional muy traumática y es acá donde también nos engañamos cuando uno lo ve al marxista de Diego Rivera que era marxista pero le encantaba estar financiado por Rockefeller y era marxista pero le encantaba vivir como millonario un poco como le pasa al premio Nobel de ustedes este hombre que no me quiero ni acordar señor Neruda perdonen si hay algún descendiente de él pero a mí a la gente incoherente no me gusta ellos pintaban un México prehispánico todo como muy bonito con códigos cromáticos interesantes de los sacrificios hablaban poco y ponían todo como que era la ciudad más grande del mundo una sociedad muy desarrollada muy estable cosa que era cierto pero también hacían barbaridades pero fíjense que pasamos de una etapa clara luminosa a una etapa oscura sobre todo las raíces son oscuras fíjense como predomina el negro esto es el palacio del mural se llama de la conquista 1930 como diciendo que lo que ocurrió entre la conquista y la revolución que termina en 1920 fue un desastre y que la culpa de todos los males de México la tienen los españoles básicamente esa es la línea argumental del mural entonces ustedes ven ahí como los españoles están matando indios pobrecitos y como también los están violando lo que no dice acá es que Cortés y Pizarro pudieron conquistar a los locales con la ayuda de indios que estaban en contra de los otros indios yo cuando hablo de indios estoy hablando de los ciudadanos de las indias no lo digo con tono despectivo es que conste y después como no un marxista tiene que pintar la inquisición los uniformes dominicos en blanco y negro que le vienen estupendamente bien entonces es toda una etapa no solamente traumática sino confrontacional y es acá donde yo empiezo a reivindicar que el mestizaje fue de los dos lados porque todos hablamos de los españoles que se casan con las indias pero no hablamos de los españoles que se aindiaron y se casaron y se pusieron a defender a los indios el primer mestizo reconocido como tal no es ni un hijo de Cortés ni un hijo de Pizarro es un hijo de este señor que se llama Gonzalo Guerrero a quien los españoles le llamaron el renegado les voy a contar la historia sin leerla para pasarnos rápido dos o tres transparencias este señor llegó alrededor del 1510 naufraga en el Yucatán cuando iban cuando querían viajar hacia la zona de Panamá los tipos se encallan los agarran una tribu maya que se llaman Cocomes se lo llaman Cocomes porque se comieron de los 20 a 18 los iban teniendo y se los iban comiendo los iban matando había un cura que se llamaba Jerónimo Aguilar no podían prender el fuego y el cura sacó un espejo y entonces encendió fuego y a partir de ahí como vieron que el cura llevaba otro uniforme y que había hecho magia decidieron que era mejor no matarlo y como el otro era amigo tampoco lo mataron y el tipo se empezó a aculturar tanto se aculturó que después se lo regalan como esclavo a otro cacique andando la historia le salva la vida a ese cacique que se iba a comer un cocodrilo el cacique en función de agradecimiento lo nombra hombre libre después se lo presenta a un cacique de mayor entidad sigue ascendiendo se termina cazando con la hija del otro cacique y cuando Pizarro cuando Pizarro perdón cuando Cortés llega en 1519 a las costas de Yucatán les decían Castilán Castilán entonces empezaron a hablar llevaban indígenas que podían hablar desde Dominicana que hablaban la lengua de los indígenas de la costa de Yucatán y entonces conocieron la historia de dos blancos que estaban acriollados o aculturados Cortés los manda a llamar el cura se va con Cortés pero este dice que ni hablar que él para ser otra vez un soldado raso que se queda porque ya era jefe y tenía por lo menos tres o cuatro hijos reconocidos con lo cual él se queda a defender a los indios y les enseña a defenderse contra las tecnologías españolas esta historia la cuento acá este es el monumento que tienen en el paseo de Montejo en Mérida en Yucatán y este otro es el monumento que está en Quintana Roo si ustedes van a Kumal que está ahí enfrente a Cozumel ven el monumento este hombre muere en su ley defendiendo a los suyos que lo habían adoptado peleando contra Pedro de Alvarado en lo que hoy es Pedro Sula en Honduras ahora quiero hablar de dos historias paralelas que son las de Cortés y Pizarro fíjense que los pongo confrontados tienen muchísimas cosas en común para empezar ambos eran extremeños además Cortés sería tío de Pizarro están emparentados el segundo apellido de Cortés es Pizarro Altamirano ¿qué otras cosas tienen en común? ambos pudieron ganar a imperios ya establecidos son los dos grandes conquistadores de América basados en tecnologías militares superiores basándose también en los mitos que decían que las declinaciones o las decadencias de sus respectivos imperios vendrían de la mano de blancos hijos del sol las armaduras refugían los caballos todo eso ayudó a mover la mitología ambos dieron golpes de suerte al mejor estilo de nuestro querido amigo William the Conqueror en Hastings que con un golpe de suerte lo mata a Haroldo de Inglaterra estos tuvieron suerte lo secuestran a Atahualpa lo secuestran a Moctezuma y además contando con la connivencia dolosa de tribus que odiaban a sus respectivos opresores locales en el caso de los mexicanos los tlaxcaltecas entonces fíjense que cosa curiosa además que tienen en común de seguir las mismas estrategias ambos se casaron con princesas Malinche e Isabel Moctezuma en el caso de Pizarro de Cortés e Inés Huaylas Yupanqui y Angelina Yupanqui en el caso de Pizarro tuvieron mestizos otra cosa que tienen en común son odiados ambos en ambos países la única gran diferencia es que Cortés tuvo mejor suerte que Pizarro fue reconocido en vida murió de muerte natural y murió millonario vamos a hablar de Hernán Cortés se casó al menos dos veces y tuvo cinco hijos documentados de los cuales cinco fueron antes de casarse la segunda vez él se casó una primera vez con una esposa que muere en extrañas circunstancias no dejó hijos no sabe si él la mandó a matar o si la envenenaron porque él quería tener descendencia pero una mujer estéril no le servía entonces lo que sí ocurrió fue que tuvo una hija en 1414 en 1515 con su prima Leonor Pizarro cosa que le habría ocasionado problemas con el gobernador de lo que hoy es Dominicana sencillamente porque su antiva mujer era sobrina del otro y no le gustaba que lo cornearan y esa fue una de las razones por las cuales entre otras el bueno de Cortés se va a conquistar México porque entre que me maten acá o vea si puedo ganar algo pero después cuando él llega se encuentra una señora que vamos a dar la perspectiva femenina de la conquista con Malinche que Malinche era la hija de un capitanejo de un príncipe de segundo de segundo orden cuando Cortés los derrota el señor para congraciarse le regala a su hija y él a Malinche o a Malintzin le hace a un hijo que es Martín Cortés el mestizo el primer mestizo mexicano del lado español pero tenemos que recordar los de Gonzalo Guerrero que esos no pasaron a la historia y después se casa o se junta con una española y tiene una hija en 1525 después es interesante porque el medio vamos a ver la otra la otra vertiente femenina le hace una hija con perdón deja embarazada a Isabel Moctezuma que era una hija del emperador ¿sí? que luego vamos a ver cómo termina porque de aquí desciende un montón de gente muy importante y después tuvo otra hija con una princesa azteca que se llama María Cortés que nació con alguna discapacidad y esta no pasó a la historia entonces de los cinco hijos matrimoniales dos son bien conocidos uno porque es muy famoso por ser el primer mestizo y la otra porque da origen a un montón de gente importante que vamos a ver después pero después él se casa con una española ya sí acá tuvo seis hijos de los cuales tres murieron y con los otros tres Cortés termina emparentando con la realeza europea o con la aristocracia española alta porque él ya era extremadamente rico entonces si yo no voy a casar a mi hija con un pobretón si yo tengo blasones pero si de repente el pobretón se llama Bill Gates o Mark Zuckerberg a lo mejor me olvido de sus blasones y me interesan sus millones una de sus hijas se casó con el Conde de Luna que es uno de los títulos más antiguos de España y otra de las hijas se casó con el duque de Alcalá vamos a ver a la Malinche la Malinche una princesa que la entregan como regalo fue traductora consejera compañera tuvo un hijo con ella y en México la consideran una traidora yo la verdad cuando veo la historia de esta mujer me regalan como si fuera una cosa cada vez que voy me violan veo a alguien que no me maltrata y me cuida más o menos ¿qué hago? y yo intento portarme bien no es que quiera ser traidora siempre a Malinche la consideran como la Pocahontas o mejor dicho Pocahontas vendría a ser la Malinche de los indios norteamericanos es una traidora yo creo que la pobre mujer era una víctima que intentaba sobrevivir como podía y que acá se la ve cuando actúa como traductora en Tlaxcala Cortés se junta con Moctezuma al igual que Pizarro con Atahualpa lo secuestra lo tienen de rehén este señor que era un capitán totalmente rubio Pedro Alvarado cuando Cortés se fue a resolver unas cuestiones que tenía unos líos con Pánfilo de Narváez este señor queda a cargo del fortín pero hay una especie de levantamiento de los aztecas entonces él reprime hace una matanza y no se sabe bien si en esa matanza lo matan los españoles cosa que yo no lo creo porque no hubiera tenido sentido que lo mataran les valía más vivo que muerto dicen que cuando los aztecas empezaron a rebelarse lo sacaron al bueno de Moctezuma para que parara la rebelión y fueron los propios aztecas los que los mataron a pedradas ¿por qué cuento esto? porque en ese momento asume el liderazgo de los aztecas el hermano de Moctezuma que se llama Cuitláhuac que el tipo le empieza a ganar la guerra a los españoles pero los españoles tienen suerte este hombre se muere de viruela y los españoles que tuvieron que emprender la retirada de las derrotas militares de los aztecas cabreados ya que no no tenían al emperador Ren resulta que la viruela lo mata esto dispersa los desorganiza los españoles vuelven a atacar en el medio lo nombran a Cautémoc que vuelve a morir porque este era un primo de Moctezuma dura muy poquito lo eligen emperador en 1521 y en 7 meses lo agarran ¿y por qué cuento todo esto? porque en agosto de 1521 Cortés conquista Tenochtitlán ¿sí? entonces ahí fíjense qué interesante y él ahí entonces se junta con esta mujer Isabel Moctezuma pero vamos a ver el árbol genealógico de Isabel Moctezuma para que vea la tortura que era ser una pobre princesa en este caso azteca ella era hija de Moctezuma ¿sí? cuando llega los españoles la bautizan como Isabel Moctezuma cuando tenía menos de 11 años la casa con su tío el que murió el que era el emperador como murió sin dejar descendencia yo no puedo ni creer que haya tenido relaciones con 11 años la casa con Cautémoc que como comentamos hace unos minutos duró menos de 9 meses tampoco tuvo hijos y entonces ¿qué es lo que hace Cortés? Cortés la casa con uno de sus capitanes que se llama Alonso de Grado pero parece que esta mujer traía mucha mala suerte porque el gallego en cuestión se muere en 1527 sin hijos y entonces este es el árbol genealógico ahí la tenemos a Isabel el primer casamiento es con un con un con un tío que no le hizo ningún hijo el segundo es con Cuitláhuac que es otro tío tampoco tuvo hijos el tercer casamiento es con Cautémoc tampoco tuvo hijos el cuarto casamiento ven el numerito marca el matrimonio con Alonso de Grado no tuvo hijos en el medio Hernán Cortés la deja embarazada de una chica que pasa a llamarse Leonor Moctezuma Cortés o Leonor Cortés Moctezuma ven que acá está empunteado porque es hija natural a esta chica la dejamos de costado un poquitito y entonces era Cortés la casa a la buena de Isabel con Pedro Gallego y Pedro Gallego sí tiene un hijo con esta mujer y de hecho a Leonor la cría la familia de Pedro Gallego y cosa curiosa porque la hija natural de Cortés se termina casando con un vasco que era el que manejaba las minas de plata hombre extremadamente rico y cosa curiosa esta Leonor Cortés y Juan de Tolosa tienen a una hija Isabel Cortés que termina casándose con Juan de Oñate fundador de El Paso que era en este caso hijo de Juan Gallego de Andrade nieto de Pedro Gallego sí y curiosamente nieto de Isabel o sea que un nieto de esta señora se casa con otra esta sería madre hija con otra nieta de ella y la hija de Isabel Moctezuma termina siendo suegra de el que se casa con su hija fíjense que este tipo de cruces era bastante normal y después ya cuando este señor muere Isabel se vuelve a casar con un montón de con otro conquistador que este sí ya le hace cinco hijos digo le hace cinco hijos por ser muy coloquial y ordinario pero es que a la pobre mujer no la dejaban de violar ni la dejaban de dejar embarazada de cuanto padre había lo que es importante todo esto es que de este pequeño linaje de aquí del de Juan de Oñate y de Isabel Cortés con María de Oñate desciende esta señora que se llama María del Carmen Enríquez de Luna y del Mazo que murió en 2014 si hoy tuviera México que tener una emperatriz sería ella ustedes la ven que es perfectamente blanca es noble es aristócrata por los cuatro costados en España viven hoy más de 300 350 descendientes directos de Moctezuma de los cuales yo conozco entre 20 y 30 de hecho uno de mis roommates españoles en Estados Unidos es descendiente directo de Moctezuma pero ella sería la que lleva el mayorazgo pero después de la otra rama hay un Pedro Moctezuma donde estos se vinieron a España porque no querían que hicieran rebeliones no los mataban pero los traían a España les daban títulos de nobleza y en España llegaron a ser condes y duques y entre ellos entre los más famosos que conozcamos a nivel de Lola podemos hablar de el duque de Ahumada que fundó la Guardia Civil la duquesa de Alba desciende de Moctezuma con todos sus hijos la modelo Inés Sastre hay un conde de Moctezuma que ahora es duque de Moctezuma y que son totalmente blancos ellos lo llevan a gala ya pasaron la página el tema del mestizaje pero claro eso de admitir que tienen un poquito de sangre india por ahí los incomoda pero como descienden del emperador bueno Flanco Bancatelá son indios pero eran el emperador entonces en ese aspecto en Perú pasó algo parecido acá lo tenemos a Pizarro que tiene una historia parecida con Quispe Sisa bautizada como Inés Huaylas Yupanqui no son no es la que lleva la primogenitura pero si quiero contar como la la raíz de Pizarro termina teniendo hijos españoles e hijos mestizos que todavía hoy son los que mandan en Perú fíjense que cuando hablamos de la casa de Huayna Capac que este era hijo de Tupac Yupanqui básicamente acá Huayna Capac tenía seis hijos seis hijos oficiales tendría 500 uno es Huáscar el otro era Hualpa Atahualpa como todos sabemos Huáscar y Atahualpa se llevaban a las patadas y aprovechando la guerra civil el famoso divide y vencerá ahí es cuando el bueno de Pizarro aprovecha para para conquistar el imperio Inca ¿no? en una época de guerras civiles y Tupac Hualpa que aparece aparentemente murió también sin hijos y después la tenemos a Huáscar Tupac Pauyu que este sí dejó hijos y lo bautizan como Cristóbal Pauyu Inca y vamos a ver quienes descienden de él y después hay una mujer que es Inés Huaylas Yupanqui que es la que se casa con Francisco Pizarro de esta unión Francisco Pizarro da luz a Gonzalo Pizarro que muere joven y da luz a una mujer que se llama Francisca Pizarro Yupanqui que se va a España se casa con su tío Pizarro Hernando Pizarro el hermano de Francisco muere digamos sin dejar descendencia o sea que por este lado Quispe Cisa no tiene hijos que dejaran descendencia de Pizarro pero Pizarro la repudia porque cree que Quispe Cisa lo iba a traicionar entonces la repudia aunque había tenido dos hijos insisto uno que murió joven Gonzalo y la otra que estaba en España casada con su tío y se casa con otra una medio hermana que se llamaba Angelina Yupanqui y con esta si tuvo un montón de hijos concretamente tres los que están en verde son los que dan orígenes a líneas actuales de mestizos que aquí por digamos por no tener líos con alguien que pueda no gustarle el verse reflejado pero piensen que de esta línea que es una línea como segundona porque era la quinta o la sexta de cinco hijos y era mujer pero de esta línea nace un presidente de la República Dominicana que es José de Cidrio Valverde Pedro José Domingo Guerra que es presidente de Bolivia le toca lidiar con la guerra del Pacífico y José Gutiérrez Guerra a quien llaman el último oligarca fíjense que son bastante europeos pero entonces no dejan de ser descendientes del Inca pero esto ya renegaban de la sangre de los antepasados se querían blanquear no lo negaban en Petit Comité pero ya como el poder estaba consolidado no les hacía falta sacar pecho que descendían del emperador para mandar además de la rama de Quispe Sisa hay tres ramas principales que tenemos que entender que vale la pena la primera es la de Tupac Yupanqui otra es la de Huayna Capac que es hijo de Tupac Yupanqui y después la descendencia de Manco Inca vamos a verlo porque acá vamos a ver un montón de gente de la revista Hola jerárquicamente el último Inca depende de quien arme la jerarquía la línea la línea de sangre sería Huayno Capac que es el el papá de Huáscar este hombre era respetado por los españoles esta línea fue respetada por los españoles incluso se lo llevaba una Cusco bajo un régimen especial alguien dice que eran títeres probablemente fueran títeres pero los tipos eran respetados tenían fortunas tenían un montón de palacios cuando estos tipos desaparecen cuando viene la reforma de los Borbones y paradójicamente en la época republicana donde los limeños les despojan los títulos les despojan los bienes y hoy se puede rastrear si se hacen análisis genético seguramente salen pero no son tipos o gente o personas que tengan demasiada fama entonces vamos a ver quienes vienen de las otras de las otras ramas de la rama de Tupac Yupanqui hay dos ramas que yo llamo Tupac Yupanqui directa y una de una sobrina de él que se llama Bárbola Coya de acá curiosamente vienen un montón de arequipeños famosos de la República de Arequipa a través de la familia Cusicanqui y a través de la familia Fernández Cornejo que de ahí pasan de Arequipa pasan al Alto Perú lo que es Bolivia de ahí pasan al norte de Argentina ahí fertilizan y hay un montón de cuicos o pitucos argentinos que descienden de los incas y muchos de ellos vuelven a entroncar con Chile porque se casan con exiliados chilenos que después terminan siendo presidentes y políticos chilenos vamos allá a ver quienes están del lado de la familia Cusicanqui y lo tenemos a Silesuazo y a Hernán Silesuazo padre e hijo que uno podría decir que son morenitos y qué sé yo pero son incas lo digo no por ofender descienden de los emperadores incas el poder no cambió de mano cambió de forma claro siempre está la oveja negra que es la que quiere la que quedó descedrada dentro de esta misma familia está esta chica a la derecha que parece más incas se viste como inca y que quiere desafiar al sistema pero todo lo que llamaríamos la aristocracia o la olivarquía boliviana todos descienden de los incas si rascamos un poquito y en Perú ¿quiénes están acá? a través de la familia Fernández Cornejo que esta es la más revista ola de todos los peruanos aparece el presidente del primer congreso constituyente del Perú que es Nicolás de Araníbar aparece José Horio Paz Soldán que eran arequipeños todos los Paz Soldán eran muy como como Pitucos también Toribio Pacheco Rivero de esta rama también viene José Luis Botamante y Rivero que fue presidente ¿sí? y aparece Mariano Eduardo Ustaris que este como se había mezclado con vascos parece más vasco que inca al igual que Mateo Paz Soldán y Ureta que tiene aspecto de vasco pero que no deja de ser tan inca como los otros el genotipo era el mismo el fenotipo por el mayor blanqueamiento hace aparentar que son europeos pero son tan descendientes directos unos como otros el hermano de este también es Mariano Paz Soldán que fue un historiador y geógrafo peruano y Juan de Arona que también ese era el seudónimo que era el poeta nacional ¿no? Pedro Paz Soldán y un anue que era un poeta peruano yo entiendo ahora por qué los arequipeños son tan así como a veces que ellos no tienen nada que ver con Lima y fíjense que dentro de estas fotos aparece José Sancho Chocano perdón que este es el poeta nacional de Perú que por parte de Madre también parecía vasca por el castañodo y suena a Euskaldún ahí lo tenemos al marqués de Vargas Llosa que él está feliz de ser marqués porque aparte él no esconde su descendencia de los emperadores incaicos incas no incaicos perdón y ahí la tenemos a mi prima lejana máxima sorregueta que a ver no lo digo es prima lejana mía por parte de su mamá pero saben qué no me invito al casamiento o sea que no soy tan prima de ella como descendiente de Atahualpa pero ella desciende entonces cuando yo vi esto la llamé a a una amiga mía de juventud que es ruga de ojos azules y le digo ché escúchame vos sos tenés antepasados incas y me dicen sí negro en la familia lo sabemos y por qué no lo cuentan bueno porque hasta ahora a veces da un poco de vergüenza y le digo por qué máxima lo dice y porque máxima ahora cuando tuvieron que elevarle el árbol genealógico se va a casar con un rey bueno ella también desciende de familia imperial entonces todos nos acordamos en Argentina ser italiano siempre durante mucho tiempo fue de segunda ahora es de primera porque todos están pensando cómo hago para recuperar mi pasaporte italiano en la medida que Argentina se hunde descubro que Italia es de primera y lo mismo pasa con muchos que están intentando recuperar sus pasaportes sefaradíes cuánto tiempo en Perú en Colombia en Argentina y en Chile familias de origen claramente judío cuyos apellidos no voy a mencionar para no tocar a nadie quisieron ocultar sus orígenes judíos porque era ser de segunda los perseguían no accedían a los trabajos buenos y ahora sin embargo con esta ley que le permite a los descendientes de sefaradíes recuperar la nacionalidad española si cierro los ojos debo contar 25 o 30 personas que están haciendo los trámites para ver si pueden recuperar y algunos ya lo han logrado a través de la parte judeo sefaradí entonces bueno nunca es triste la verdad entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera entre gintanos no nos vamos a leer las manos incluso los que venimos o decimos venir de españoles en mayor o menor grado ¿quién no tiene un poco de sangre mora un poco de sangre judía? yo sin ir más lejos tengo dos apellidos claramente sefaradíes y en los últimos 500 años creo que hemos sido católicos pero bueno fíjense que qué bonita está este poema de José Santo Chocano soy el cantor de América autóctono y salvaje me paso esta primera cuando me siento inca le rindo un vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real cuando me siento hispano y evoco el coloniaje parecen mis estrofas trompetas de cristal mi fantasía viene de un abolengo moro los andes son de plata pero el león de oro y las dos castas fundo con épico fragor la sangre es española e incanco es el latido y de no ser poeta quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador y esto define lo que son todos estos personajes siguiendo con la rama de Tupac Yupanqui a través de Várbula Yupanqui ahí hay un montón de familias entre ellas muy divertida la familia Ramírez Montalvo la familia Prado y Medina que vuelven otra vez desde Argentina a Chile y ahí viene Mateo Toro de Zambrano y los condes de la conquista Melchor Concha y todo Marqués de Casa Concha Ignacio de la Carrera y por lo tanto padre de los hermanos Carrera Aníbal Pinto que este viene por la parte argentina por la parte de Armenia que vamos a ver ahora Manuel Bulnes Gonzalo Bulnes y Sebastián Piñera entonces claro cuando yo vi esto la llamo a mi polola que es ruga y de ojos azules lo aclaro y le digo Linda para no decir el nombre porque ahora seguramente va algún primo de ella escuchando entonces le digo Linda le digo qué emoción me da saber que tengo como polola a una princesa inca me dice no te haga ahí el huevón porque vaya a dormir afuera entonces bueno no le gustó mucho el chiste pero cuando yo le empecé a razonar parece que tenía sentido lo que decía y dice bueno sí pero debe ser muy poco o sea que en el fondo esto todavía hoy sigue causando escosor entonces fíjense de esta familia Prado y Medina quienes vienen Mateo de Toro y Zambrano que fue el que presidió el primer cabildo del 18 de septiembre de 1810 el dueño de la Casa Colorada el centro histórico de Santiago donde todos los chilenos van de excursión y yo también Ignacio de la Carrera de las Cuevas que curiosamente sus hijos lo acusaban a O'Higgins al guacho Riquelme de mestizo y de hijo ilegítimo y por eso Riquelme lo mandó a fusilar le pidió a San Martín que lo fusilara a dos de los Carrera y fusilaron a tres en Mendoza entonces al final terminaban siendo vivos entre familias Juan de Dios Correa y San Merchol Corcha y Toro todos estos tienen sangre Inca Juan José Carrera José Miguel Luis Carrera Javiera que bueno José Miguel creo que dejó hijos y Javiera también ¿no? pero después los fusilaron a los tres entonces y por la familia Garmín y Alurral de los Alurral de Sol de Salta ¿sí? aunque los apellidos parecen vascos que lo son se terminaron mestizando con Incas y de esa rama viene Aníbal Pinto viene Manuel Bulnes Pinto viene Fernando Aristia que es obispo y que es Sebastián Piñera entonces cuando los mapuches o cuando los que dicen ser mapuches que son tan blancos o más blancos que muchos de acá van a pintar la estatua de Baquerano en Plaza Italia tendrían que decirle que siguen siendo mandados por Incas y yo no es que pretenda meterme con el presidente Piñera pero uno lo ve a su hermano y claramente se da cuenta que su fenotipo alguien en alguna generación río arriba metió la cuchara y en esto fíjense que todo lo que estoy diciendo son de fuentes públicas con lo cual yo no pretendo ofender a nadie solamente quiero dejar reflejado de manera gráfica el famoso nada se pierde solo se transforma la descendencia de Atahualpa se cree extinguida la descendencia de Pauyu Inca se aglutina en tres familias pero como estas estuvieron con los Incas que luego fueron despojados hay un montón pero de esos nadie habla ahora ¿por qué pongo a Pauyu Inca? porque miren qué bonitas estas fotos que voy a mostrar ahora estas familias que vienen de Pauyu Inca o bautizado como Cristóbal Pauyu Inca las familias vienen de un señor que se llama Tituachauti y esto dio a las familias Obando Tituachauti Inca Paré de Sobando Tituachauti Inca y Zahuaraura Tituachauti y a la familia de Carlos Inca y a la familia Choquehuanca de la familia Choquehuanca si tenemos fotos de gente que son políticos famosos pero miren cómo eran los Incas en la época de nuestro emperador don Carlos con los Austrias con los reyes católicos y con su nieto Carlos I y Felipe II y hasta 1700 nosotros éramos iguales éramos ciudadanos este señor tuvo el privilegio de utilizar el escudo de Carlos V porque él desbarató una conspiración de encomenderos o sea las leyes de los Austrias que no incidí en eso porque si no me tiraba una hora lo que vinieron a decir fue los conquistadores tienen derechos pero cuando mueren se acabó la encomienda y todo eso pasa al Estado Español entonces cuando uno llevaba tres generaciones y había plantado fundos y tenía propiedades que de repente le dijeran que eso volvía al Estado Español o España se querían matar hubo un montón de rebeliones y este hombre ayudó a desbaratar una de ellas Francisco Hernández Girón lo denunció teniendo 21 años armó un ejército de Incas de 4.000 hombres para mostrar su lealtad al rey y el tipo derrotó peleó contra un español a favor de Carlos V por eso es que en el año 1555 se lo nombra alcalde general de los cuatro suyos se casó con una criolla y ya después tuvo un montón de descendencia femenina que se pierde pero este es el escudo de este buen señor de esta rama de Pauyu Inca desciende justo Sahuaraura que es un proceso de la independencia peruana y también desciende Carlos Inca que era nieto de Huayna Capac hijo de Pauyu Inca que fue un noble Inca que tenía encomiendas el único regidor indígena del Cusco fundó el convento de San Francisco y este sí tuvo también bastantes hijos pero después se fueron perdiendo y entre ellos la familia Choquehuanga no solamente José Domingo Choquehuanga que es un abogado peruano del 18 finales del 18 principios del 19 sino que tiene más visibilidad política en Bolivia o sea que cuando a mí me dicen que los incas se extinguieron no la verdad es que no incluso Dionisio Inca Yupanqui él pretendió rehabilitar el título de Marqués de Oropesa que era el título que tenía este señor que vimos al principio de todos el que venía de Martín García de Loyola pero como se había extinguido y como era bastante oscurito y ya un español se había apropiado del título no lo pudo no lo pudo rehabilitar no se lo dieron ¿no? y este señor es el fue diputado del Virnato del Perú en las Cortes de Cádiz y defendió los derechos de los indios peleó junto con San Martín contra las tropas napoleónicas ¿sí? en la batalla en las guerras de las guerras napoleónicas yo estoy viendo qué hora es yo no sé si esto es me quedan aparentemente creo que diez minutos y voy a ver si puedo cortarla acá pero voy a si no me extiendo un poco el tema entonces mientras los españoles no tenían el asunto consolidado y necesitaban de los incas los trataban de igual a igual y todo funcionó muy bien mientras estuvieron los reyes austrias hasta finales del siglo XVII cuando ya los españoles le habían puesto la pata en el cuello a los locales y encima viene un cambio de régimen administrativo ahí con los borbones pasamos a ser todos incluyendo los criollos ciudadanos de segunda y es ahí cuando los propios criollos empiezan a enojarse contra el poder español y empiezan a surgir algunos que no están tan contentos con la dominación española ¿qué es lo que pasa? vamos a ver entonces un poquito qué pasa con los africanos fíjense que esto si alguno quiere después le puedo pasar el lugar esto nos muestra a lo largo del tiempo los flujos en cientos de miles año a año de cuánto iban llegando de África a América entre el año 1492 o 1501 y el año 1650 fueron muy poquitos el gran despegue de la esclavitud negra viene de 1650 en adelante lo cual no quiere decir que no hubiera mestizaje negro cuando uno se pone a ver los números totales embarcados entre el año 1500 y 1866 hay registros que se embarcaron desde las diferentes colonias africanas a las diferentes posiciones americanas 12 millones y medios de esclavos de los cuales a la posición española de Uruguay fueron algo así como un millón y otros casi 6 millones fueron manejados por los portugueses que terminaron en Brasil y poco después en Colombia pero de los 12 millones y medio embarcados solamente 10 millones 700 mil llegaron hay registros muy fiables de estos porque 1 millón 300 mil se morían en el cruce del océano ¿sí? entonces la verdad que la esclavitud este es el layout de un barco negrero era una cosa horrorosa los metían en jaulas y la mayoría terminaban yendo a Brasil a Cartagena que era el principal puerto de entrada del Caribe a Cuba algunos menores y otros que entraban a Montevideo pero para mandarlos a Brasil en el río de la Plata se quedaban como esclavos domésticos pero fíjense cosas curiosas vamos a ver ahora para que incluso vean que hubo conquistadores negros esta foto se llama los conquistadores de esmeraldas y tienen apellido vasco curiosamente este es el cuadro original que les saqué la foto yo fui al museo a ver la foto porque sabía que estaba en el museo de América esta es una foto que muestra a a a un señor de apellido vasco Francisco de Sarove pero que tenía a sus hijos Pedro y Domingo de 22 años que son totalmente africanos que fueron pintados por un mestizo es el primer cuadro que se conoce de la escuela quiteña si es que existe la escuela quiteña como tal en esta época y es una prueba fehaciente de mestizaje en todo sentido los señores llevan mantos europeos adornos africanos y y y americanos son negros pintados por un mestizo y el cuadro está encargado por un blanco que era oidor de la audiencia de Quito que se lo manda como regalo a Felipe III porque habían pacificado a la zona estos tipos eran esclavos y marrones que le habían se habían hecho junto con este otro Alonso de Ilescas que fue el primero un esclavo liberto habían levantado un montón de negros y un montón de indios en la zona del pacífico ecuatoriano y habían montado una república independiente los españoles que es lo que hicieron negociaron los sobornaron les dieron prebendas y se pacificó entonces no me vengan un cuesto no era un tema racista era un tema de nivel jerárquico si tenés poder o tenés plata y estos se incorporaron otra vez en la sociedad y bueno después se fueron mezclando con diferentes niveles de color ¿hay alguien que tenga alguna pregunta hasta acá o comentario? porque yo no sé si estamos bien me quedan todavía ¿cuántos minutos me quedan Johanna si estás por ahí me decís? ¿te quedan 15 minutos 20 minutos más? si quieres entonces sí voy a ir un poquito rápido porque acá entonces es donde vienen las pinturas de castas ¿qué son las pinturas de castas? con la nueva administración borbónica ya los que dominaban no eran criollos descendientes de cortés descendientes de pizarro para tomar normandía mando a la infantería de marina una vez que todos los salvajes dejaron el cuero en la playa vienen los militares de salón los que se ponen guantes blancos en telefónica pasaba lo mismo como acá tengo alguien que me está escuchando para hacer el desemarco mandaban a la tropa pero cuando ya nos habíamos matado en la playa venían generales de salón que nunca habían visto una bala en su vida y decían ¿cómo ganamos la batalla? ¿por qué murió tanta gente? ¿cómo se mancharon de sangre? bueno cuando terminan los austrias los españoles ya habían consolidado el poder y encima los borbones introducen estos regímenes que tendían a centralizar la administración para controlarla más y mejor y es acá donde empiezan a aparecer las leyes de pureza de sangre para acceder con preferencia a cargos públicos y es acá donde nacen las pinturas de castas las pinturas de castas la primera que hay es del año 1710 donde el virrey de la nueva España Fernando de Alencastre Noroña y Silva estuve tomando un gin tonic con uno de sus descendientes la semana pasada porque hay muchos descendientes son gente de clase media muchos de ellos que tienen que trabajar por lo menos como yo pero sin embargo uno de los descendientes es el jefe de la casa real jefe de su majestad de la reina Sofía en realidad un descendiente directo de este señor el duque de Linares le quiso dar a conocer a Felipe V que era el primer borbón cómo eran sus territorios de la nueva España y entonces empezaron a meter 16 cuadros ¿por qué 16? no sé básicamente esto es como mezclar los tres colores primarios eso lo sabemos todos un indio un negro y un blanco son tres racitas tres razas de un indio y un blanco sale un mesticio de un indio y un negro sale un mulato de un negro y un indio sale un zambo o depende cómo tienen otras denominaciones que las vamos a ver y entonces fíjense que las castas difieren en nombre difieren en porcentajes de mezcla pero es que esto es terrible yo me digo ¿para qué pintaban a las castas si esto no era una manera de etiquetar a la gente con su clase social lamentablemente las castas dieron lugar a lo que un investigador chileno de origen judío dio a llamarla pigmentocracia ¿sí? y entonces cuando uno se pone a ver estas me las voy a saltar las castas más antiguas están en el tuve la suerte de estar en el Museo Nacional del Virgenato ante Pozzotlán pero si uno va también a Lima lo ve esto ¿sí? el Museo Larco que es espectacular a mí un museo que me encanta mucho que no sé si sigue abierto es el Museo Poli en la calle Cochrane no sé si don Enrico sigue vivo o no ahí era donde tenían los maníes del señor de Sipán ¿sí? pero esto claramente es un catálogo de racismo puro y duro de español con india mestizo de mestizo con española castizo ya es un cuarterón tiene un cuarto indio tres cuartos español pero ya el castizo que tiene un octavo indio que se mezcla con española sale español el español con negra acá le dicen mora sale un mulato mulato con española no le llaman cuarterón como le llamamos en la América sudamericana ellos le llaman morisco y un morisco con una española es una persona que tiene un octavo negro no es español sino que es chino porque el indio que tiene un octavo indio pero se blanquea ya es casi blanco puede pasar por blanco pero el morisco no y fíjense que esto era un catálogo espectacular en el Museo de América y me voy a robar si estoy en mi tiempo todavía fíjense que hay cuatro colecciones algunas incompletas pero es fascinante ir a verlo entonces miren fíjense que los pintaban los retrataban con colores yo no sé por qué en todas las pinturas de castas la mulata termina zurrando al español no sé por qué razón pero acá no había esclavitud acá es que la señora aparentemente tenía carácter en todas las castas que he visto la mulata está repartiéndole y atizándole un tortazo al marido blanco o sea que más allá del color y de la época y de la raza y de la religión parece que las cosas no son muy diferentes de lo que pasa por ser en la actualidad lo interesante de las pinturas de castas es que siempre se pone a una mujer a un hombre al churumbel que sale con la mezcla correcta o la mezcla que se quiere pintar y el nombre y también se le pone un entorno de pinturas que describen plantas lugares casas para mostrar la jerarquía social algo que a mí siempre me llamó la atención es el negro tornatrás esto al principio debe haber provocado asesinatos en masa de hombres que asesinaban a sus mujeres creyendo que las mujeres les metían los cuernos ¿qué es un español y un albino? un albino es es una persona que tiene un octavo negro y siete octavos blanco o sea que básicamente es blanco pero cuando mezclo un español y un albino por esas cosas de la genética de Mendel siempre me salían tres o cuatro blancos y por ahí me salía un negrito totalmente africano a quien le llamaban el negro tornatrás asumo que esto los españoles después de haber visto que pasaba de manera recurrente y después de haber tenido que ver ocho o nueve femicidios se dieron cuenta que esto era algo normal y empezaron a observar hasta el punto tal que hay una casta que es un negro tornatrás que se da cuando un señor blanco se casa con un albino que a su vez es un señor que tiene un octavo negro y a nadie le gustaba reconocer que tenía una parte negra porque aparte los negros sí eran esclavos pero si yo era un señor blanco me encariñaba con una esclava negra y por ahí le hacía un par de niños con perdón por ser burro porque ya es tarde pero después no dejaba de ser mi hijo por ahí lo quería educar lo mandaba como lo mandaban a San Martín o a Bolívar a que se eduquen España allá los acusaban de mestizos y los discriminaban por eso San Martín y Bolívar y O'Higgins tenían muchas más cosas en común esa va a ser mi tesis doctoral cuando me decida hacerla porque eran tipos que eran de dentro del sistema pero que no dejaban de recibir ataques de los hijos legítimos entonces claro uno quería esconder la negritud uno quería esconder el mestizaje pero la genética volvía y volvían a salir entonces fíjense que estas pinturas de castas hay algunas que son espectaculares en cuanto al color ya son mis fotos las intenté sacar con yo disfruto viendo esto y les agradezco ven otra vez otra serie la negra atizándole al pobre blanco entonces yo no sé por qué pero estas me las voy a saltar esta estaba en reparación estaba en restauración por eso le tuve que sacar una foto de entonces como me queda poco tiempo ahora voy a entrar en la parte esta también es el original la foto la saqué así y esta después la quise aclarar y bueno salió como salió pero uno lo ve son verdaderos catálogos raciales y esto con perdón señores señoras señoritas esto pasa hoy en Chile esto pasa hoy en Perú esto pasa hoy en Colombia y no quiero llamar la atención no soy el Che Guevara no soy el Papa Francisco por amor de Dios pero cuando yo voy y veo que si soy de un cierto color y tengo un cierto nombre aunque mi currículum sea peor que otro entro primero a la tropa le cabrea y como hoy la tropa vota la tropa empieza a quemar el metro la tropa empieza a quemar los supermercados la tropa se empieza a rebelar entonces tenemos que entender que los problemas no son por colores de piel sino por la discriminación en base al color de piel al principio había clasismo no había racismo pero en el siglo XVIII el clasismo empezó a ser reemplazado por el racismo y todavía hoy perdónenme que se los diga a ustedes que son toda gente de un nivel económico muy alto están en las respectivas elites de sus respectivos países no es llamarles la atención quién soy yo para llamarles la atención solo quiero hacer una reflexión qué tenemos que hacer para que esto deje de ser así porque si no el tema no va a parar fíjense que voy a terminar entonces ahora mostrándole algunas de estas diferencias que quería comentar con esto ya estamos llegando al final no se preocupen fíjense que cuando uno era el inca Garcilaso y era paje de Felipe II y su papá era un inca su mamá era una inca pero su papá era un noble de los de verdad cuando llegaba a España a mí me educaban con la nobleza yo era español y a él lo trataban como español pero fíjense qué diferencia había entre el inca Garcilaso con el bueno de San Martín de Porres que su papá era un hijo de algo pero pobre era aristócrata se había encamotado se había metido se había acollarado amancebado como le quieran decir con una negra la que había conocido en Panamá pero que era su mujer y al pobre San Martín no lo dejaban entrar en el convento dominico porque era mestizo el mismo cura o los mismos curas que habían defendido a los indios si esto lo hubiera visto Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria o Antonio de Montesinos hubiera degollado a toda la jerarquía dominica que estaba en Lima este es el primer santo mulato de América lo tuvieron discriminado cuánto tiempo y por qué era mestizo el otro también pero el otro era cuico y entonces bueno lo mandamos a los colegios adecuados le dimos las oportunidades adecuadas y no es que no tenía cara de inca vaya si tenía cara de inca entonces yo lo que quiero terminar como reflexión y podemos empezar el debate creo que ya me estoy consumiendo todos los minutos la sociedad de castas desembocó en la pigmentocracia esto fue y sigue siendo una fuente de discriminación ello generó resentimiento y no debería sorprendernos las reacciones políticas en todo el continente porque cuidado el tema de mi tesis doctoral va a ser este cuando la haga si es que alguien no me la copia antes la pigmentocracia y la política del resentimiento como detonante de las guerras de independencia en Latinoamérica y a qué voy como esto acá tenemos a tres mestizos pintado por un mestizo esto es tres pinturas de José Gil de Castro que era un mestizo yo cuando voy a dar clases a la católica me quedo en un hotel ahí en la zona del barrio de las Tarrias que es muy lindo por suerte el hotel y voy caminando paso por la plaza del mulato Gil y fíjense que San Martín o Higgins y él los pintaba tal como eran se ven los ancestros africanos de Bolívar en su pelo enrulado cuando ustedes ven a alguien con pelo enrulado tiene antepasados negros los indios americanos tienen el pelo lacio San Martín que le llamaban el mestizo y el indio lo ninguneaban porque a pesar que él estudió en el seminario de nobles de Madrid y a pesar que en teoría era hijo del coronel Juan de San Martín y de una castellana que se llamaba Gregoria Matorras todo parece indicar que San Martín era hijo natural de Diego de Alvear que era el comandante de la flota española del Atlántico Sur que había tenido un hijo con una guaraní y el tipo como era aristócrata no podía reconocer un hijo pero le tenía cariño se lo enchufó a Juan de San Martín le dio plata criamelo dale tu apellido y yo te lo mantengo y lo mismo le pasaba a O'Higgins cada vez que los carreras le llamaban el guacho Riquelme aunque este no era mestizo pero era hijo ilegítimo hijo natural se ponía como loco por eso es que San Martín y O'Higgins se llevaban bien y yo tenía un jefe a quien yo le decía que éramos como San Martín y O'Higgins pero al revés y que era importante que nosotros pudiéramos hacer algo para cambiar estas cuestiones porque si no las cambiamos vamos a tener más líos porque esto no acaba acá señores ¿saben quién es este señor? que fue un señor que tradujo escribió el primer diccionario mapuche castellano no mapuche perdón tehuelche castellano en el mundo este señor se llama Juan Domingo Perón que tenía una abuela tehuelche y que él como el inca Garcilaso por parte de su papá veía cómo vivía la aristocracia porteña porque él vivía y era parte de la aristocracia porteña pero por parte de su mamá descendía de tehuelches y veían lo que sufrían sus tipos en el campo entonces Perón era tan mestizo como Fidel Castro que era hijo de un rico comerciante gallego de tabacos en La Habana que no reconoció a sus hijos ilegítimos con una cocinera como no tenía descendencia legítima no le quedó más remedio al papá de Fidel que reconocerlos cuando tuvieron que ir al colegio de los jesuitas esta gente hizo su reforma política basada en el resentimiento porque veían lo mal que lo pasaban las familias pobres y le echaban la culpa a las familias ricas y de ahí a que Chávez quiera entroncar con Bolívar y que Evo quiera retroncar con los Incas estamos a un paso señores señoras muchas gracias espero no haber puesto incómodo a nadie y si tienen comentarios o quieren hacer alguna sugerencia o quieren hacer alguna pregunta en la medida que pueda voy a estar más que encantado de responderla y espero que no me haya pasado demasiado no me pase demasiado no Fernando para nada realmente es fascinante es increíble la cantidad de información que hemos visto hoy día bueno perdón tengo para hacer otra con esta misma slide la resumí porque si no me matan ustedes bueno ahora sí cuéntenme es increíble como por lo que comentaste bueno igualito vamos a empezar con la parte de preguntas si quieren hacer más preguntas pueden hacerlo y el icono de Q&A pero entonces me imagino que el interés en este tema viene porque lo pensabas hacer para tu tesis es ahí donde viene este odio a ver yo lo que quiero lo que quiero explicar es lo siguiente 80 años antes que los ingleses pusieran un pie en Massachusetts los españoles ya habían edificado palacios hecho carreteras universidades catedrales y cuando siempre dicen que los gallegos son brutos no es verdad unos brutos no montan ni organizan un imperio que dura 400 años mi gran cuestión es qué pasó en la conquista cuándo fue que nos comimos la curva cuándo fue que desbarrancamos y terminamos un proceso de involución y perdónenme que les diga Perú y México y Ecuador son tres países actuales donde claramente el país estaba mejor en su conjunto antes de la época republicana que después de la época republicana por no decir Bolivia ¿sí? ahora ¿qué es lo que ocurre? claramente la guerra de la independencia de América esa podría ser otra de las charlas pero no la voy a dar acá pero te tiro la idea central dado que vos me la preguntás la guerra de la independencia americana son guerras de tres niveles una primer nivel de guerra es guerra entre padres e hijos o sea los americanos por quitarse de encima España después hay un segundo nivel de guerra que es la guerra entre hermanos peruanos y bolivianos peruanos y chilenos peruanos y ecuatorianos argentinos y chilenos argentinos y paraguayos con uruguayos por repartirnos la herencia de papá primero nos sacamos a mamá de encima después queremos repartirnos la herencia y después dentro de cada país como no tenemos suficiente nos matamos entre conservadores y liberales durante 100 años y eso fue similar en todos los países de América y detrás de todo esto subyace un tema racial que es donde las elites blancas no le han dado a el mestizaje o a las masas populares el nivel de participación en la torta y de participación en el reparto de la riqueza y en la vida política que las mayorías quieren demandan y merecen que es lo que ocurre con esto en la medida que hemos adoptado sistemas republicanos y nosotros votamos esto hace que o las elites reformamos el capitalismo porque si no todos terminaremos en manos de regímenes populistas no sé si con esto te tiro mi tesis y por eso la mejor manera de defender el capitalismo es refundándolo y haciéndolo más inclusivo léase de esta manera cuando a mi me decían hay que matar a los comunistas para que no haya comunismo no 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 el comunismo no se mata matando comunistas el comunismo se mata haciendo que todos seamos algo iguales de ricos sin que implique socialismo pero que creemos las oportunidades para que todos podamos tener una riqueza y entonces nos volvamos conservadores y esos son los países que tienen clases medias fuertes no sé si con esto porque esto sería charla de otra la guerra de la independencia con fotos etcétera es cierto es cierto una de las preguntas venía un poco más por el lado de por qué crees que hemos perdido esta historia este entendimiento realmente de lo que el mestizaje simboliza y hemos llegado a estas alturas como mencionas donde hay estos problemas raciales tan intensos ¿no? Sí entonces la pregunta sería ¿por qué crees que hemos perdido esta historia? porque lo que nos cuentas y hay muchos comentarios es gracias por la exposición o sea nos has dado como que una una clase de historia de mestizaje ¿no? Bueno yo hasta ahora describí hechos o sea lo que mostré acá son hechos son comprobables hasta omití muchos nombres de personas que por ahí podrían haber sentido ofendidas pero todo lo que yo mostré acá no me lo inventé se meten en Google hay artículos de prensa lo otro ya es más una especulación yo creo que desbarrancamos cuando las aristocracias se convirtieron en las oligarquías dejamos de pensar en países y dejamos de pensar en el interés común empezamos a vivir muy tranquilamente dentro de nuestra burbuja y entonces al día de hoy hoy mucha gente se sorprende cuando uno va no sé cuántos chile nos habrá conectados todavía la verdad que no hoy hay bastante menos gente que en otras ocasiones pero claro cuando vos ves que los únicos tres distritos donde ganó mayoritariamente son Vitacura Las Condes y Lo Barnechea entonces es gente que vive adentro de una burbuja yo hablo con mi familia política y me tocó estar en Lima el día que fue la elección que le permitió ganar a Humala y con algunos de los que están asistiendo a esta presentación si no es que ya no se aburrieron ni cortaron tuvimos esta discusión y yo digo miren muchachos acá como nosotros no abramos el juego a las nuevas clases que están emergiendo y que demandan mayores derechos y mayor distribución de la riqueza vamos a terminar a los tiros cuando y por qué ya sería fruto de una especulación y no me animo a responderte ¿sí? Veo una consulta un poco más sobre el tema de las casas explicaste que efectivamente en qué época fue el cambio efectivamente de pasar a crear estas casas acá hubo varios varios elementos que coinciden en el tiempo cuando vos no tenés poder y tenés que conquistar a una masa que es mucho más grande que vos más te vale hacerte amigo entonces los conquistadores españoles que criaban puercos ¿sí? aunque eran hijos de algo eran pobres y se casan con príncipes es como lo que le pasó a Ramón Freire cuando fue y se convirtió en rey de Tahití mirá yo puedo ser blanco rubio de ojos azules pero me engancho con una princesa inca me hago inca porque este es mi reino me hago el más inca de los incas y eso funcionó durante 50 60 70 años ¿sí? esos fueron los reinos de los reyes católicos fue el reino de Carlos I y el reino de Felipe II que dura hasta el siglo XVI finales de 1500 durante los Austrias ya los españoles consolidaron el dominio o la dominación ¿sí? política pero seguían teniendo el estatus donde los españoles de la península eran iguales en derechos a los españoles de América independientemente del color ¿sí? pero llega el siglo XVIII y entonces ya frente a un dominio español consolidado en los territorios americanos eso coincide con un cambio de modelo administrativo que quiere centralizar a la francesa todo lo que estaba siendo manejado desde Madrid por decirlo de alguna manera y es ahí donde empezaron a poner en lugar de que hubiera un virrey o un gobernador que llevaba 300 años conociendo el terreno mandaban un paracaidista español que era primo del rey pero que el rey le tenía más confianza ¿sí? y eso a los locales no les gustó nada a la dirigencia local no les gustó nada por eso es que en la propia declaración de la independencia de Perú ves como 4 o 5 condes o marqueses y en la propia el propio cabildo del 18 de septiembre 1810 ves también titulados o blasonados que lo que dicen es si acá esto va a dejar de ser reino de España vamos a hacernos todos republicanos y nos quedamos con el cotarro me olvido que soy conde y me convierto en el más democrático de todos eso hay un ejemplo muy divertido que había un señor que se llamaba Felipe de Borbón pero era francés no el actual que él se declaró republicano y que se fue con los revolucionarios en la revolución francesa y entonces él se hacía llamar Felipe Igualdad cosa curiosa a él no lo guillotinaron y a sus posesiones no las tocaron ¿me explico? entonces bueno es un poco lo del gato pardo hay que cambiar todo para que nada cambie y si hoy tengo que ser monárquico y mañana me voy a ser republicano me hago republicano entonces lo que terminó ocurriendo cuando ocurrió el quiebre fue cuando el dominio español ya estaba consolidado en finales del 17 principio del 18 y lo que dio la puntilla fue la reforma borbónica que empezó a exigir pureza de sangre para ocupar determinados cargos y es ahí donde los vascos concretamente se hacen con el control de todo el manejo de la plata y la acuñación de moneda en Potosí es ahí donde vienen todos los apellidos de la OLR en Chile muchos apellidos la misma aristocracia vasca que se hace con el control del poderío económico en México porque los vascos se presumían puros de sangre y por eso en la administración de Carlos III podían escalar puestos porque no tenían que demostrar nobleza de sangre inclusive gente de otros lados de España si tenía que hacerlo entonces yo no sé si con esto más o menos te respondí finales del 17 principios del 18 cambia la bocha yo no sé si hay alguno más en general creo que es interesante más que nada veo muchísimos agradecimientos realmente la gente está fascinada bueno yo no sé yo no sé si no les gustó pero les pido disculpas si ofendí a alguien pero me pareció que teníamos que contar estas cosas sobre todo no es fascinante a ver cuál es el mensaje el mensaje final que doy es si ustedes no quieren terminar de argentinizarse en el caso chileno yo comparo lo que está pasando ahora con el 17 de octubre del año 45 46 perdón que es cuando viene el peronismo 17 de octubre del 45 perdón lo mismo un país que crecía 70 años como es que de repente la gente salió a quemar el país porque en el reparto de la torta todos éramos iguales pero algunos éramos más iguales que otros y desde entonces hubo un cambio de molelo y desde el 45 hasta ahora Argentina va a arrancar abajo siendo el país el mismo la misma gente entonces me da la impresión no me gustaría que en el caso de Chile lo que está pasando ahora fuera equivalente al 17 de octubre del 45 y si nosotros los que pensamos los que tenemos oportunidades los que tenemos alguna visibilidad y los que tenemos medios queremos o podemos cambiar la cosa hagámoslo porque si no lo que les aconsejo ya se los aconsejo hablen con el banco de crédito y con Credit Corp para hacer trust fuera de sus respectivos países porque ustedes se van a argentinizar a mata caballo y a caballo a galope tendido lamentablemente así que cambiemos la cosa antes de terminar los tiros creo que en general hay conversaciones incómodas que son importantes igual pero ha sido realmente fascinante y créeme que puedes ver también en los comentarios no, no veo los comentarios porque tengo la camarita les pido disculpas no soy capaz de leer lo que están escribiendo pero bueno muchas gracias la charla ha sido 10 puntos magnífica muchísimas gracias por la clase de historia la verdad lo que sí es agradecerte como siempre por tu tiempo por compartir con nosotros todo lo que te fascina porque luego nos fascina a nosotros bueno yo quiero esta vez además de fascinar quiero que se queden pensando es verdad y creo que nos has dado mucha información que hay que interiorizar y que hay que también sentirse orgulloso que es algo pero hoy no nos engañemos muchos de los incas siguen estando presente que es bueno porque es una raza es una muy buena raza y nada como te digo muchas gracias Fernando es un honor escucharte y agradecer obviamente a las personas que nos han acompañado por su tiempo y que por favor no se olviden de hacer la encuesta que nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles contenido interesante como el de hoy y nada cuídense mucho y tengan una buena noche nos vemos en navidad adiós nos vemos en navidad hasta luego chau 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 chau